Bueno, mi nombre es Ladez de Dinámica. T de Transmisora, la I de Lusa, la N de Natural, la N de Lesia y la E de Amigable. Estábamos a la Merced, pues, nos sentíamos solas, pues, a salir de su país, pues, uno sabe por qué uno viene dispuesto por que le pase cualquier cosa, viajando de pecera en pecera. Poder de Dios, ¿qué nos van a hacer aquí? Empecé a tragar el trago amargo. Puede ser que nos lleven para Chavo, puede ser que nos lleven a matar, pues, es que tantas cosas nos habíamos. Desde entonces no se dormía sin esa canción. Mi hijo tenía casi dos años y el otro tenía diez. Y en la última Veracruz nos agarró. Me dijo, vente a mi casa que voy a dar ropa seca porque estaba lloviendo muy fuerte. Como uno no sabe, ¿verdad? Y yo estaba mojada y el niño desnudo porque ya le había quitado la ropa. Y empezó a llamar a medio menos. Y decía que tenía un 574, decía. Le dije al niño grande que me agarrara de pantalón. Abrí la puerta y le vi, le dije. Y yo no sé de dónde saqué tanta puerta porque nunca, nunca había corrido. Me metí en un callejón y me escondí así de abajo de la puerta. Bueno, yo puse aquí, mire, la luna. Esa canción me la afrontaba mi hija. Dice, luna, tú que lo ves, dile cuánto le extraño. Y cuando yo miro la luna, ahí está mi esparralet. No es lo mismo por un teléfono. Mis nietas me dicen, ven, ven, abuela, tú no me quieres. Porque, amor, tú no vienes. Ya no quiero hablar contigo, ¿cómo yo lo voy a entender a una niña de seis años? No puedo regresar a mi país. Porque si regresas a mi país, me matas. Si miras en la oscuridad en tu vida, ten seguro que hay luz en el camino, no estás sola. Si hay una oportunidad, tu familia y tus hijos son la fuerza. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.